de Medellín, aquí te ves. Gracias, Cindy. Y también el metro de la ciudad de Medellín estableció diferentes horarios dependiendo de esas medidas del Gobierno Nacional del toque de queda y la ley seca. Vamos a observar cuáles son algunas de esas restricciones y cómo estará la movilidad para quienes tienen que transitar por el metro de Medellín. Viernes 30, hoy y mañana, sábado 31 de octubre, estarán todas las líneas disponibles, servicio hasta las 10 y 30 de la noche. El metro cable hacia Arbí, oriente del departamento, servicio hasta las 6 de la tarde para que las personas que tengan que llegar a esos lugares se programen. Domingo 1 de noviembre y lunes 2 de noviembre, el servicio será en todas las líneas, servicio hasta las 10 y 30 de la noche y el metro cable Arbí hasta las 6 de la tarde. Y vamos a mirar acá algunas recomendaciones que se hacen para las personas que van a utilizar el metro durante el fin de semana, utilizar la mascarilla, recordemos que es el llamado que hacen las autoridades, viajar en silencio y conservar el distanciamiento físico. Esto también para evitar esos contagios de COVID-19. Camilo, usted tiene más información.